Cirlo Pumas ha perdido un par de elementos importantes ¡Ojo con esta! ¡Está el gol! ¡Atención de Torres! ¡Gol! ¡Gol! El pase es horroroso de dinero, es horrible La quiere, insisto, bajar con la parte externa adentro del área Grandes, despejala It was at this moment that he knew He fucked up Luego vemos que hacemos, ven nada más Lida tiene premio porque, digo Torres tiene premio Porque el tipo va Nadie se puede imaginar que Mier va a fallar de esta forma tan grotesca Entonces, Torres tiene precio por eso Porque, dice, a ver, igual está la calabaza